Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver rápidamente cómo podemos lo que viene siendo desinstalar Battle.net que bueno lo tengo aquí, lo tengo en mi escritorio y pues es muy sencillo y muy fácil, lo único que tenemos que tener claro es que no solamente tenemos que eliminar los accesos directos a Battle.net primero tendríamos que eliminar todos los juegos que tengan relación con Battle.net pues Real WoW, todos aquellos que tengamos en nuestro PC y una vez ya los hayamos eliminado todos, pues lo que tenemos que hacer es irnos aquí a agregar o quitar programas y en todo el listado irnos evidentemente a Battle.net esto lo que puede pasar es que si le dais y no hace nada es por lo que os acabo de comentar que tendréis algunos juegos todavía que no hayáis eliminado, entonces los tendréis que eliminar una vez la vayáis, pues nada, le dais aquí a desinstalar aquí os va a preguntar, seguro que quieres desinstalar Battle.net y eliminar todos los archivos pues nada, le das aquí a desinstalar y el problema que sale es que esta aplicación se está ejecutando o usando en Battle.net cancela o vuelve a intentarla cuando hayas terminado pues nada, pues entonces vamos a coger, vamos a hacer Control Mayus, Escape, vamos a abrir el administrador de tareas vamos a finalizar lo que es Battle.net finalizaremos también estos dos procesos que tenemos aquí entonces finalizamos esta tarea y finalizamos esta tarea ya no tenemos ninguna de Battle.net y ahora volvemos aquí, le damos aquí a desinstalar ahora nos voy a hacer la misma pregunta le damos a desinstalar y ya procede con la desinstalación de Battle.net de todas formas si tienes alguna pregunta pues nada, me lo dejas en comentarios y si puedes suscribirte y dejarte un like para ayudarme, me harías un favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!